Buenas noches, pobladores de Villena. Aquí un forastero dispuesto a mataros de risa por un puñado de euros. Bueno, eso sí quiero entre ustedes primero, claro, que si no vuestra muerte va a salir gratis. Incluida la del jurado. Así que yo en vuestro lugar votaría por mí, por amenazar. Yo soy educicente, me llaman Luqui por Luqui Lu, el famoso cowboy, ¿sabéis? Me lo puso una antigua novia porque decía que me parecía mucho a él. Y la verdad es que si os fijáis, puesto así de lado... ¿Verdad? Me dio un aire, ¿eh? Bueno, pues lo curioso es que por el otro lado me pasa lo mismo. ¿Sabes? No me digáis que no doy el perfil. Yo antes, como Luqui Lu, me relajaba a base de canutillos. Ahora, igual que él, me relajo a base de pajillas. Pajillas como esta, ¿vale? Bueno, también me relajo con otro tipo de pajillas, pero claro, esa no la voy a enseñar aquí. ¿Verdad? Mi caballo no ha querido venir, se ha vuelto muy vago. Le pongo la silla de 60. Dice que peso mucho. Yo no sé, si te me ha chupado que la pica un indio. Sí, ya sé que este chiste es muy viejo. Pero no me digáis que en la temática que estoy tratando, no ha entrado como una flecha. ¿Eh? O como una bala. ¿Verdad? Yo disparando soy más rápido que mi propia sombra. ¿Os has jodido? No tengo ni sombra. Lo mío es el espagueti western. Os voy a ser sincero. Yo es que lo quemo todo. A base de pajillas. ¿Verdad? Es una dieta cojonuda. Y encima gratis. Os lo recomiendo. Así que nada, como me quedé sin caballo para venir hasta aquí, pues me tuve que buscar la vida. Para llegar desde el lejano oeste. Y mira que está lejos el oeste. Sí. Joder, que empecé mi camino hace casi un mes cuando me comentaron los de la organización que me habían seleccionado. Y he llegado nada hace un par de horas. Estoy agotado. Así que si me lo permitís, si no os importa, voy a contar mi película aquí sentadito. ¿Vale? Sí, porque lo que yo he vivido para llegar hasta aquí ha sido una auténtica película del oeste. Y yo el protagonista. Veréis. En primer lugar me pidió el ferrocarril. Concretamente el tren de las 3 y 10 que venía de Wisconsin. ¿Vale? Bueno, pues al llegar a Orlando se ha montado un tomate. Han asaltado el tren unos mineros asturianos. Se han metido en la sala de máquinas. Y se han llevado todo el carbón. Digo, no os jodáis tronco, no me hagáis esto, que yo estoy con vosotros, que os apoyo. Pero joder, que tengo que llegar a mí. Y venga, que tengo una actuación, hombre. Además, ¿qué hacéis buscando el carbón si este territorio está lleno de minas de oro? Digo, es que tenéis pocas luces en la cabeza. Vamos, que yo vea solo una. Me dice, no nos caliente los cascos, no nos caliente los cascos. Que entre unos y otros los tenéis negros. Digo, eh, suavecito que yo soy el pistónero más rápido de lo este, ¿eh? No había terminado la frase y ya me habían metido un cartucho de dinamita en el culo. Dice, como no te calles, vas a ser el más rápido que el culo. Vas a llegar a España en cero coma. Vas a ser como el coyote en cualquier capítulo del correcamino. Digo, quita, quita, menuda frustración. Así que dije, ping, ping, y me bajé del tren. Y me puse a esperar a la diligencia. La diligencia de las ocho. Que llegó a las nueve y media. Digo, pasa, macho, llevas una hora y media de retraso. Dice, eh, que esto es un transporte estatal. Digo, ah, que es transporte público, ¿no? Digo, vale, no me cuenten más. Dice, son dos dólares y cincuenta centavos. Digo, vamos, a ver, ¿aquí no vale el abono de transporte? Digo, ¿esto qué? Zona A, zona B, zona C. Dice, esto es zona Apache. Digo, ¿apachas? Digo, o sea, que te pago la mitad y ya está, la booty, pues toma un euro con veinticinco centavos. Y me subí en la diligencia. Bueno, pues cuando estábamos en la mitad del desierto de Texas, se paró. Saqué la cabeza por la ventanilla. Digo, ¿qué pasa? Dice, que hemos pinchado. Digo, venga, coño, tú estás haciendo una huella en cubierta. ¿Cómo vamos a pinchar si las labas son de madera? Dice, aquí cada uno cuenta la película como le conviene. Precisamente, con madera funcionaba el tren de las 3 y 10 que venía de Wisconsin y tú lo has hecho andar con carbón que en esta época ni se conoce. Digo, ya, hombre, pero es que así me da la pie para meter el chiste de los mineros. Dice, pues ahora te inventas otro para el desierto que me voy a dormir. Digo, ¿para dormir? ¿Dónde vas a dormir? Dice, ¿qué vas a ser? ¿Nunca has visto una película de lo hostia o qué? Pues en el suelo. Digo, no os parás, tío, que eso estaba lleno de bichos. Dice, anda, que vaya un cagüey de mierda. Digo, ay, cuidadito que estuve en los bollezcados, ¿eh? Y la mini la hice en Ceuta. ¿Vale? Se bajó de la diligencia, arrancó unos cuantos arbustos, partió unas ramas, las amontonó, se sentó enfrente, se sacó la minga y empezó a meneársela. Digo, ¿qué haces? Dice, ¿no lo ves? Haciendo fuego para ahuyentar a los coyotes. Digo, venga, coño, ¿por qué estás masturbando aquí delante de mis narices? Dice, calla, 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 calla. Calla, coño, cogí una velocidad mucho más rápido que yo, de pronto saltó una chispa y prendí una hoguera. Y luego, y luego se durmió. Y allí me quedé yo, más nervioso que el día que le presentaron a mi suegra. No sabía qué hacer para relajarme, si un canuto o una pajilla. Digo, ¿una pajilla no? Porque con el nivel que se ha marcado aquí el colega, me cajo una de las mías, y ahora vienen los coyotes y se descojonan de mí. Digo, y luego el chico no me comen. Así que me hice un canuto y me lo fumé. Y los debí de cargar bien de munición. Porque, chico, me tumbé, me puse a ver las estrellas, y por primera vez vi la osa mayor, y la menor, y la mediana, y los osenos, y al oso yogui, y a Bubu, y a Chulí, y a Willy de Pú, todos mirándome, cantando y dando palmas. Digo, coño, mira, como la película, bailando con osos. Y yo el Kevin Conner. Gracias. A la mañana siguiente, cuando desperté, no había ni diligencia, ni coche, ni caballo, ni osos. Solo estaban las ascuas y cuatro manadas de coyotes rodeándome. Yo solo ante el peligro. No sabe hasta dónde puede llegar uno hasta que no se vea una situación límite. Me acordé de la noche anterior, de la diligencia. Claro, me saqué la munda y empecé... Cuño, empezaron a saltar chispas que quemé el desierto. Ya lo he dicho antes, yo a base de patina lo quemó todo. Bueno, de los coyotes no quedaron ni las huellas, ¿vale? Así que me puse a caminar, me iban andando, una hora, dos horas, yo voy a aprovechar y voy a buscar en mi interior, como cuando hice el Camino de Santiago. Imposible encontrarme. Tenía la boca tan seca, que no podía hablar ni conmigo mismo. El sol no me estaba dando un golpe de calor, no, me estaba hinchando a hostias. No, hermano, esto es una película del oeste, ¿verdad? Yo digo, bueno, está aquí el Río Bravo. Y el Río Grande. Yo estoy mentira con los americanos, ellos son unos peliculeros. De pronto vi que se acercaba un vaquero a lomos de sus caballos. Pero no que haya dicho un vaquero cualquiera, no. Era José Juan Vaquero, el famoso cómico de Valladolid. Os lo juro por los camiones de Colorado, no era un espejismo. Lo sé porque le pregunté, oye, vaquero, ¿dónde hay agua? Y me dice, en el mar. Digo, qué gracioso, hombre. Digo, está muy lejos. Dice, pues mira, caminando unos 340 monólogos de una hora y media cada uno. Digo, no jodas. Dice, sí, tío, esto es una playa de la hostia. Digo, pues yo necesito beber agua ya, tío. Dice, ¿con gas o sin gas? Digo, no sé, sin gas, nuevamente. Dice, lo siento, pero yo todo lo que llevo lo llevo con gas. Y me hace... Y se perdió en el horizonte. El vaquero, porque en la hora allí se quedó. Y hice otra vez, mi, mi, y salí picando. Joder, que tío, ¿cómo se petaba? Ahí va que cuenta chistes. La hostia. De pronto exclamé, por las barbas de Abraham Lincoln. ¡Un poblado! Efectivamente, había llegado a un poblado. Al primero que me encontré le pregunté, oye, ¿dónde está el VAR? Dice, ¿VAR? Dice, ¿de dónde eres, colastero? Digo, vamos a ver, tronco, piensa un poco. ¿De dónde va a ser un tipo que lo primero que hace es preguntar por el VAR? ¡De España, coño! Dice, ¿España, coño? Digo, sí, España, coño, con ñ. Dice, no sé. Digo, sí, hombre, la tierra de Gasol, el grande. Digo, la tierra de Navarra, el fuerte. La tierra de Alonso, el veloz. Digo, la tierra de Paquito, el chocolatero. Dice, eh, Paquito, como Paquirrín, el hijo del Toledo, Tero, Solero, Le, San Fermín, 1 de enero, 1 de enero, 1 de enero, 3 de marzo, 4 de marzo, 5 de marzo. Digo, tiene cojones. Digo, mira, te acepto Paquirrín como símbolo nacional, pero si me dices dónde está el VAR. Dice, ¿VAR? ¿Pero qué es un VAR? Digo, vamos a ver, tronco. Digo, un sitio donde te pones de bebé. Dice, allá, tú buscas el salón. Digo, ¿qué salón y qué cojones? Yo quiero ver, no quiero ver la tele. Dice, cuatro cuadras más adelante. Digo, cuatro cuadras, digo, siempre he dicho que en Estados Unidos no hay más que animales. Así que pasé de irme a metí en el poblado, empecé a mirar pa' un lado, pa' otro. Digo, joder, estos americanos son como Pinocho, por partida doble. En primer lugar, aquí que ellos tienen todo de madera, tienen que tener unos descuentos en el IKEA de la hostia. Ahora entiendo el de la entrada, se está cayendo el suepo. Solo falta que dentro de poco, por aquí en la calle fuera, me encuentre al próximo concursante, Javi J. Tapalo. ¿Eh? Y luego, también como Pinocho, son muy falsos y muy mentirosos, y todo esto está copiado del parque Wagner. ¿Que lo he visto yo? Vente a la comida de la torre que iba allí con mi hijo. De pronto vi un gatito que ponía salón. Digo, coño, yo voy a pasar, a ver qué pasa. Pasé nada más en el track, me pegaron un empujón, me caí de borros. Todo recojonándose de la risa. Me levanté tocinar y digo, ¿quién ha sido que le reviento? Dice, no ha sido la puerta, forastero. Y iré pa' atrás y me dijo, tío, ahí te había sido la puerta. Bueno, la puerta, un cachotaba que tenían ahí. Los americanos siempre innovando. Digo, pues que sepáis que esta puerta es una mierda. Por aquí abajo se tapa el calor y por arriba la aire acondicionado. Esto es una rocha de energía. Claro, como a vosotros los yanquis os importa una mierda el cambio climático, y que sepáis que el nombre del bar está mal puesto. Salón, condosos, analfabetos. Aquí como vais todo de superiores, pues nada. Bueno, para llegar hasta la barra, tuve que apartar a un tipo que estaba ahí todo pachangar. Y parece que es mosqueor, gilipollas. Dice, ay, forastero, ten cuidado conmigo. Digo, yo soy Johnny, Johnny Wine, alias El Supio. Digo, vale, yo soy Edu, Eduardo, alias Nuki. Y no me ha visto los calzontillos. Dice, yo soy un caza recompensa. Digo, yo te de la caza paso, tío, prefiero la pesca. Me dice, ¿de dónde eres, forastero? Digo, otro igual. Digo, mira, te lo voy a decir cantando para que te enteres bien, como a los niños. Y encima me va a ayudar todo este público maravilloso que está aquí viendo esta película. ¿Vale? Así que venga, ayúvanme todos para que se entere este Yankee de donde somos nosotros. ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy! ¿Está enterado de aquí de mierda? ¡Español! ¡Eh! Y mucho cuidadito que somos campeones del mundo. Mira, mira donde llegó la estrella. ¿Vale? Así que ya me vine arriba, cerré los ojos y empecé, venga, todos. ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh! Cuando abrí los ojos estaban todos apuntándonos con la pistola. Dice, ¿estás seguro que vas a poder con todos, forastero? Digo, no jodas, para vosotros en la copa, para vosotros en la copa. Y se te llevan una ronda a mi cuenta. Digo, bueno, venga, vale, estoy de buenas. Pago yo. Pero que hostia, que a tocar las pelotas a los españoles no nos gana nadie, ¿vale? Me dice, Johnny, yo soy un tipo duro de pegar. Digo, es que no me voy a comer a nadie. Tranquilo, que estoy de buenas. Dice, yo tengo barba de cuatro días. Digo, y un bigote de treinta años. Dice, ¿dónde llevas el bigote? Digo, encima del xipote. Dice, ¿xipote? ¿Qué es el xipote? Digo, lo que yo te digo. Mucho hueste salvaje, pero poco de follar. ¡Fantasmas! Que sois unos fantasmas. Y si tú no serás un fuera de la ley. Digo, pues mira, sí, ¿qué pasa? Tengo una multa de apartamento sin pagar. Hago trampas en la declaración de la venta. Y la reforma del baño la he pagado por dinero negro. Ya te lo he dicho, tronco, que soy un español. Dice, yo no tengo casa. Ni hijo, ni mujer, ni familia, ni amigo, ni origen, ni destino. Digo, ya, para, 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 para. Que te sientes un excluido social, ¿no? Digo, no te preocupes. Tengo un psicólogo cojonudo. Digo, tío, fíjate, me está perdiendo a mí. Y mira como tengo mi autoestima de su vida. Y eso que soy español. Y estoy arruinado, ¿sabes? Dice, yo mastico tabaco. Digo, ya, y yo escumo chicles. Dice, yo escumo a un perro y hago daño. Digo, pues yo a mi gran tan plan le dejo de hablar y ya se deprime. Dice, yo he casado a 18 hombres. Digo, yo he pescado a 24 mujeres. Dice, yo he sido capaz de cabalgar durante 4 días con sus 4 noches sin descansar, sin comer y sin beber. Digo, ahora venga ya, fantasma. Me parece a mí que tú tienes muchos horizontes de grandeza. Yo también soy capaz de follar durante 4 días con sus 4 noches sin descansar y sin comer. Pero sin beber, a menos modas. Una ocena de cubatas por lo menos han caído, tronco. Y otra cosa no será, ¿sabes? Estaremos arruinados, pero en España de cierta se entendemos muy rato. Y me dice, yo quiero ir a España, yo quiero ir a España. ¿A cuántas millas está? Digo, millas. ¿Tú sabes cuánto mide la milla? Dice, no. Digo, más que la tira. Digo, ¿y seguro? Digo, ¿y seguro que la tienes de madera? Y ahora dejadme todos tranquilos que necesito urgentemente echar un trago. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues lo curioso es que por el otro lado me pasa lo mismo. ¿Sabes? No me digáis que no doy el perfil. Yo antes, como Luquilu, me relajaba a base de canutillos. Ahora, igual que él, me relajo a base de pajillas. Pajillas como esta, ¿vale? Bueno, también me relajo con otro tipo de pajillas, pero claro... Buenas noches, pobladores de Villena. Aquí un forastero dispuesto a mataros de risa por un puñado de euros. Bueno, eso sí quiero entre ustedes primero, claro, que si no vuestra muerte va a salir gratis. Claro. ¿Eh? Incluida la del jurado. Así que yo en vuestro lugar votaría por mí. No la voy a enseñar aquí. ¿Verdad? Mi caballo no ha querido venir, se ha vuelto muy vago. Le pongo la silla 60. Dice que peso mucho. O sea, no sé, si tú me has chupado que la pipa un indio. Sí, ya sé que este chiste es muy viejo. Pero no me digáis que en la temática que estoy tratando... ¿Vale? No es por amenazar. ¿Vale? ¿Vale? Yo soy eludicente... Me llaman Luqui por Luqui Lu. El famoso cowboy. ¿Sabéis? Me lo puso una antigua novia porque decía que me parecía mucho a él. Y la verdad es que si os fijáis, puesto así de lado... ¿Verdad? No ha entrado como una flecha. ¿Eh? O como una bala. ¿Verdad? Yo disparando soy más rápido que mi propia sombra. O sea, jodido. No tengo ni sombra. Lo mío es el espagueti western. Os voy a ser sincero. Yo es que lo quemo todo. A base de pastillas. ¿Verdad? Es una dieta cómoda.